Es considerada la película que salvó a Hollywood, pues devolvió las largas filas al cine. También es considerada la obra cinematográfica más grande jamás filmada. La trilogía del padrino del director estadounidense Francis Ford Coppola. Ahorita está en Netflix y por eso te cuento estos cinco datos curiosos que debería saber cualquier fan de esta gran película. El primero es que Marlon Brando no era querido por la Paramount para protagonizar a Dumbito Corleone, por lo que le dijeron a Francis Ford Coppola que era imposible, pues era un actor que en muy mala fama ya en Hollywood había dejado rodajes enteros sin su presencia y entonces las filmaciones tenían que estar a su antojo. Sin embargo, Coppola estaba encaprichado con que Marlon Brando fuera el protagonista. Y la historia ya la sabemos, el protagonista de Dumbito Corleone fue Marlon Brando. La segunda es que la Liga de Derechos Italoamericanos quiso demandar a la producción por cómo eran representados los italianos en esta película. La tercera es que Carmín Coppola, el papá de Francis Ford Coppola, fue ganador del Oscar por la composición junto con Hino Rota de La Música de El Padrino II. La cuarta es que James Caan, Al Pacino y Robert Duvall contrataron a mafiosos verdaderos italoamericanos para poder imitarlos y poder actuarlos de una mejor forma en esta gran película. Quinta y última, cuando ya estuvo armada toda la película en su montaje en totalidad, Francis Ford Coppola se dio cuenta que algo no encajaba, entonces pidió la ayuda del guionista Robert Down para poder solucionar, para que pudieran encajar las piezas, pues ya estaba el rodaje completo. Robert Down agregó una escena de más de tres minutos donde Vito Corleone y Al Pacino hablan y esto fue lo que salvó y encajó todas las piezas de la película. Soy Jimena Ladú y si te gustó mi videocolumna y también te gusta El Padrino, te invito a comentar y a compartir. ¡Gracias!